Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Ultra Luna Y, y espera que tengo aquí los cables, ahora, ahora, ahora puedo moverme tranquilamente Chavales, hemos hecho cambios en el equipo, tenemos a Black Widow y a Kain, el mote de Kain me gusta mucho No voy a deciros la referencia, quien la pille, la, que la pille, y quien no, pues, pues que la busque en Google Pero, pero, me gusta, me gusta el nombre Eh, estos dos bichos, vale, veis que son enormemente grandes, son los que son tamaño dominante Los conseguí ya por fin anoche en el trabajo, eh, hice soft reset a saco, vale Eh, tanto, eh, bueno, Kain, eh, primero, me salió uno audaz, casi perfecto, y era el tercer intento Y dije, ah, ah, tercer intento, ya lo tengo, que hago, que hago, lo que pasa es que, claro Eh, tenía 31 Ips en velocidad, y tenía entre 18 y 21 en ataque, creo que era, vale Tengo aquí la calculadora de Ips en el móvil, eh, y no me convencía, no me convencía Eh, entonces, eh, lo que, estuve a punto, pero al final dije, va, venga, lo busco firme Porque, no me gusta mucho jugarlo Trick Room, no me gusta, sabéis que no soy muy de Trick Room Aunque, ahora Kwanit funciona increíblemente bien en Trick Room Pero, pero eso, y como era también un poco, pues dije, mira, eh, lo saco bien, vale Y lo he sacado, eh, firme al final, vale, eh, me costó, y me costó bastante Pero lo saqué firme, y me salió todo bien, menos vida, que tiene 30 O sea, tiene 31 ataques, 31 defensas, 31 velocidad, 31 defensa especial, 2 o 3 ataques especial Y 30 PS, y dije, mira, 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 me, me, me encanta Y luego tenemos aquí también a Black Widow, vale Eh, Black Widow me costó poco sacarlo, y me salió uno casi perfecto Le fallaba ataque y le fallaba defensa física o defensa especial, no me acuerdo Tenía 10, entre 18 y 21 creo que eran también O si no, a lo mejor me estoy inventando porque me suena todo 18 y 21 Y no puede ser que sea todo entre 18 y 21 Pero vamos, que le fallaba un poco la defensa y un poco el ataque Y, y era, eh, miedoso, que era como lo quería Y dije, pues mira, de cabeza, vale Luego, los, los empecé a levear entrenándolos y tal Pero obviamente los he terminado de levear con caramelos raros Porque, porque no me daba tiempo tenerlos para el capítulo de hoy, vale Los entrené, entrenarlos sí que es bastante fácil con las cadenas Se, se agradece bastante, se hace a mí, ¿no? Y, 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 y tienen los EPS puestos, son unas bestias, unas máquinas de matar Y bueno, los acabo de dejar a este nivel Porque así los podíamos usar en el capítulo de hoy Y si no, ya no los íbamos a poder usar hasta la liga Y me daba pateo, la verdad, quería usar a Black Widow aquí Por otra parte, eh, Black Widow no tiene objeto Y no sé qué objetos tengo Eh, ah, por cierto, al ser firme Y tener poco de ataque Que el Arakwani del Skaldar va a pegar menos que el anterior, ¿vale? En eso es lo único que vamos a perder, ¿vale? Eh, no, aquí no, aquí, 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 vale Voy a bajar del todo y luego vamos subiendo porque no sé Cinta Focus puede ser una opción, ¿vale? Cinta Focus puede ser una opción Eh, Cinta Focus va a ser la opción Porque Cinta Fuerte obviamente no De momento Cinta Focus se lo voy a dar Y ahora veremos si hay otra cosa Roca del Rey tampoco estaría tan mal La verdad Es, al ser un Pokémon muy rápido Meterle la posibilidad de hacer retroceder Es interesante La moneda muleto Simplemente para conseguir más oro Pero no creo que necesite Tengo por aquí Por aquí bastantes cosas Por cierto, también Eh, solo me falta el récord de De surf de Pony, ¿vale? Eh, he aprendido un par de Piruetas Una es el giro no sé qué de Starmy O sea que Eh, lo haré Seguramente lo grabe en un vídeo Cuando termine la serie Me intentaré hacer el de Pony Que es el último que me queda Y si no me equivoco Te dan un Pikachu con surf ¿Vale? Creo que te dan un Pikachu con surf Cuando lo consigues No estoy seguro Pero existe esa posibilidad Así que bueno Eh, eso lo haré ya en directo Y bueno Después de esta pedazo de chapa Que os he pegado Cogemos una doma insignia Not bad Cogí también unas cuantas por aquí Y nada Vamos con Salazle de primeras A ver que Que Nos saca Recordemos que aquí tenemos que hacer una prueba No había entrado en esta casa Pensaba que se iba a activar algo directamente Pero no es el caso Eh, domicilio Aquí está 67 Me faltan 3 para el siguiente Pokémon dominante Si no me equivoco Y no sé quién será Pero bueno Vale Pues aquí estás En mi casita Y eso quiere decir Que viene fresco y motivado Para afrontar mi prueba ¿No es así? Así es Y pues entonces Que comience la prueba de Rika Que comience la prueba La prueba de Rika Ojo Que a ver que prueba es En teoría las pruebas son dominantes No son combates O sea que No sé si será un Pokémon dominante Acabo de caer en eso ¡Ah! A grandes trazos Tu cometido es simple Derrotarme en un combate Ah, pues Retiro todo lo que había dicho Esto retiro fuerte La capitana Rika Te desafía ¡Más guay! ¡Bien! 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 Que tengamos a Black Widow ¡Vaya troncho de Pokémon! ¡Ja, ja! Me gustan los dominantes Lo que pasa es que a Black Widow Eh... No sé si lo usaré Porque es que me gusta mucho el Shiny Y creo que tienen Shiny Lock ¿Vale? No... Si no tienen Shiny Lock Como tengo el otro cartucho Tengo ahí Como me compré la caja dual Pues haré el... El soft reset ahí Eh... A mí... La verdad... Eh... Realmente tiene un moveset bueno, bueno No sé si tirar de maquinación Y luego supearme a todo el equipo Vamos a hacer eso A lo YOLO, eh Cuidado Golpe bajo que falla ¡Oh, oh! ¡La Predic! ¡Oh, no, no! ¡Ja, ja, ja! Vamos para allá Ya está, GG Easy Que sí, que ahora sí que me pegas el golpe bajo Pero... Lanza llamas Estoy a más 2 Estás muerto Pues eso Sabéis que no estoy nada en contra del... Del Pokehakes ¿Vale? Por si hay alguna duda Alguien está diciendo Tío, tú eres retrasado Esto lo podías haber sacado con Pokehakes Sí, lo podías haber sacado Pero... Eh... Hay una cosa Joder, que tiene el equipo de intimidad Hay una cosa Que es que a mí Desde siempre me ha gustado Eh... Los Pokémon especiales Todo lo que es Shiny O todo lo que sea tal Sacarlo legal ¿Vale? Por ejemplo Eh... Ya sabéis la... La que tuve con Metagross La última vez Hasta que me conseguí el Metagross Shiny Estuve... Creo que un mes sacándolo No... Tuve muy mala suerte Aparte no estaba todo el rato sacándolo Obviamente ¿Vale? Eh... Y estuve un montón de tiempo para sacarle Hasta que no lo saqué No usaba Metagross Shiny ¿Por qué? Pues porque a mí siempre me ha gustado Mucho conseguir Shinies Me ha gustado mucho conseguir ¿Vale? Y obviamente Si estoy en competitivo Y empiezo a jugar torneos Y empiezo a sacar cosas Pues o necesito equipos para vídeo No voy a estar sacándome Todos los Pokémon perfectos Todo el rato Pero me gusta Me gusta entrenar Me gusta criar Eh... Me gusta mucho buscar Shinies Muchísimo O sea me encanta buscar Shinies De hecho con los Ultraentes Lo voy a hacer Eh... Me gusta Me mola la emoción Eh... Crearlo con Pokéhex No tiene esa emoción En cuanto a lo del Shiny ¿Vale? Obviamente sirve para otras cosas O si quieres tener ese Pokémon en Shiny Para tu equipo A mí me parece bien No lo veo mal Eh... Si no sería una locura Para la gente que compite Cada vez que se tenga que cambiar algo Eh... Sería demasiado pateo Pero... Pero me gusta sacarme Eh... Sobre todo Eso El tema de Shinies O Pokémon especiales Me gusta El tema del Soft Reset Y tal Me gusta Me gusta Soy así Soy así de... Me gusta la parte de farmear Tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración No llego a pillarle el... Rollo a Rica esta vez No No, no lo pillo Buf Está claro que tu recorrido insular no ha sido en balde Muy bien Para mí es un placer hacer tu entrega de este pétalo rosa como prueba de tu victoria Pero atención que mi prueba no termina aquí De hecho esto solo era un esbozo Tu misión será encontrar A todos los capitanes de Alola Y obtener un pétalo de cada uno Pero como se flipan tanto A todos los capitanes de Alola Se ha venido arriba, eh A todos los capitanes de Alola Madre mía Y obtener un pétalo de cada uno ¿Tendré que pelear contra todos? No me esperaba esta prueba Pensaba que hoy íbamos a... A ganar a Rica A ganar a Ela Dejarlo preparado para la liga Y ya empezar la liga La verdad Pero parece que no Parece que espera pateito antes Pues nada Vamos a ir por orden Vamos a empezar por... Melemele Melemele Solo está Liam No hay tantos Realmente son... En la primera es la uno En la segunda tres En la tercera dos Y en la cuarta solo... Ya es volver Así que... Tampoco es para tanto Vamos a ver si Liam está en su casa Y luego a los otros No sé si habrá que buscarlos en sus casas Si habrá que... No tengo ni idea, la verdad Parece que Liam no está en su casa Pero claro Es que la prueba... Ah, bueno, claro Sí, la prueba de Liam Sí que tiene... Vale, vale, vale Make sense Pues vamos a donde se hace la prueba Ahí es donde estará Probablemente Aquí no hay espacio suficiente Para montar Aquí sí Aquí sí Estás contento ahora No quiero luchar contra nadie Nuevo ahora Porque me parece una pérdida de tiempo Entonces... Quiero ir con cuidado Porque no quiero que me salga El típico entrenador Al que no he derrotado Y estar aquí Perdiendo el tiempo ¿Sabes lo que sería Un problemón? Que lo de los ultraentes No fuera como la otra vez Y fuera algo así Porque claro Entonces, ¿qué? No voy a hacer el soft reset En mitad del vídeo Tendría que hacerlo en otro Ah, también podría hacer la de... La de guardar un save Y hacerlo simplemente rápido Para el vídeo Y luego... No, por favor Pero, pero, pero ¿Qué os creéis? Me está vaciando Por si hubiera que pelear Me voy a poner el primero A Mawile Que madre mía Lo tengo ver leveado Como se nota Que me pegó el carrito Con Necrozma Pero he exagerado ¡Eh! ¿Una Pokéball? ¿What? No lo había visto ¡No! ¡Quiero pelear contra mí! ¡Sí! 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 Oh, aquí salía Noibat Oh, me hubiera gustado Tener un Noibat En realidad Hubiera estado bien Me gusta Noibat Es un... Es el típico Pokémon Que está chulo Me gusta, me gusta Me gusta el diseño La verdad No he dicho me gusta Suficiente de peces O sea, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Vale, vamos para allá La verdad es que me apetece Sacarme los ultraentes En Sinis Ahora aquí hablando Un poquito de todo ¡No está aquí, Liam! ¿Dónde estás, Liam? Me siento muy troleado Madre mía ¡Uy! Autorización Java disponible Hay una versión Nueva versión de Java Disponible Pues... Eh... Amigos La verdad es que no sé Dónde está el Liam A lo mejor donde peleé Contra él O en el puerto Espero que no Me toque mucho mareo Con todos los capitanes Buscándolos A ver dónde están Vamos a ir al Fotoclub De Alola Fotoclub de Alola A ver La primera lucha aquí Obviamente no está aquí Pues nada Vamos al puerto No está ¿Dónde puede estar? En la escuela En la escuela de entrenadores No he mirado bien En su casa Voy a mirar primero En su casa Porque me veo capaz Me veo Me veo capaz De haber De haber estado ahí En su casa Y que esté sentado En el sofá Y yo ir directamente A su cuarto Porque soy retrasado A ver si me dicen algo Liam llegó a ser capitán Por méritos propios Recuro Los hermanos de viejos Son más que bienvenidos Vale O sea que Nada No me decís Nada De dónde está Liam Le estoy buscando Para curarle O sea Por favor Por favor No me hagáis esto Si no está En la escuela De entrenadores A lo mejor Vuelvo A donde estaba A lo mejor Vuelvo a Pony Y pregunto Por ahí A ver si me dice Primero debes ir A por Liam Liam suele ir A la típica Una Aula normal Una aula normal Por favor ¿Dónde está Liam? Vamos al piso de arriba No piso de moverme De aquí En esta aula Hay una entrenadora Muy pero que muy fuerte Lo hago por tu bien ¿En serio? Me has Generado Has despertado Mi curiosidad Vamos a hablar Con el Cahuna Con Cahudan No lo sé A lo mejor Está aquí Esperando a que Le rete Nope Nope Nada Vamos a hablar Con Cahudan Dios ¿Dónde está? Que me tienes miedo Cuando te enganche Te veo enganchado Bien enganchado Rockruff No te voy a despertar Amigo Dos insignias Ah vale Si te necesitas Altauros Dom insignia A lo mejor Algunas de estas casas Hay dom insignias Donde El Cahudan Seguro que hay dom insignia Del mismo modo Del mismo modo que el sol brilla Con luz propia La luna refleja lo que reactive Y ambos alumbran día y noche Con su brillo De ese modo Si nos gusta la luz Siempre podremos encontrar algo Que nos ilumine aún más Pero por favor No veo dom insignias No veo dom insignias Tampoco ¿Por qué me troleáis? ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? A ver si lo he entendido mal Algo y estoy haciendo aquí El retrasado Con lo fácil que es La historia En general En este juego No me creo Que te manden a buscar A Liam A un sitio random Quien dice a Liam Dice en general O sea me refiero Que te empiecen a mandar A buscar a gente En sitios random A cada capitán Me extraña Me extraña Liam suele Ah ves Suele deambular Por la ruta 2 Que es donde está Ese sitio Una cueva bajo un bosque Como era la cueva Soto bosque Creo Si necesitas ayuda ¿Si necesitas ayuda ¿Qué? Por cierto Vale That makes sense Ahora lo entiendo Todo Vale Chicos Vale Lo entiendo Seguro que tengo ahí A mucha gente En plan Pero retrasado Si estabas en la cueva Soto bosque Pringao Vale Vale En la cueva Soto bosque En la cueva Soto bosque Tengo que hablar Con el Ah vale Pues entonces Simplemente tendré que ir A las pruebas Y hablar con los Ayudantes de las pruebas Algo Tampoco Muy descabellado Charlie Crack Oh Tienes el cristal Z Del Del cañón De pony Lo que quiero Es repelente Máximo Dame 40 Repelente Máximo Al momento Y ya iremos Pillando más Porque 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 Vale Vale Esto tiene sentido Ya decía Yo a mi Ya me he estado Extrañando mucho El tener que buscarlos A los YOLO Porque si De hecho ya me he extrañado El tener que buscarlos En su casa Porque 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 eso Lo lógico Era donde las pruebas Pero como soy Un poco retrasado Vale Corre 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 Es imposible De esquivar Este Es imposible De esquivar El Ratato Mawile Te va a decir Hola Hay habichos Mawile Como me estás Carrileando La serie De niño Y ahora verás Ahora verás Kane y Black Widow La verdad es que me ha dolido Quitar a Mokyu Las cosas como son Porque me ha dolido Quitar a Mokyu Pero Oh, ¿querías algo? Si buscas a Liam Ahora mismo se encuentra En el cementerio de Hawali Vale El caso es que estoy dando Más vueltas que un tonto Más vueltas que un tonto Vale, aquí viene la prueba Hablas con él esto Ah, pues mira, está aquí Ah, pues mira, está aquí Ah, pues mira, está aquí Pues vamos al cementerio Vamos al cementerio Madre mía Los pelos aquí de los cascos ¿Cómo me dejan los pelos? Ah, mira Directamente aquí Oh Primarina Eso es que está a ti lo cerca Prima Pero bueno Aquí viene tanta prisa Déjame que saboreis las miles del éxito Después de vencer a Liam Que lo mío me ha costado Anda, Charlie Ya me ha dicho Gladio Que has salvado la región de Alola Eres el mejor Ya me ha dicho Gladio Que has salvado la región de Alola Yuju Qué crack No te puedes ni imaginar La alegría que me da Haber empezado el recorrido Insular con alguien como tú Que ha terminado por convertirse En un entrenador fuera de serie Quiero seguir tu ejemplo Y entrenarme hasta que nadie me pueda vencer Está bien Disfrutar de los combates Pase lo que pase Pero que te dé igual perder Simplemente porque te estás divertiendo Tampoco es Los Pokémon lo dan Todo al combatir Y no puedo defraudarlos Sus sentimientos también Cuentan ¿No opinas lo mismo Primarina? Qué bonito es Primarina, eh Me gusta Ojalá poder llevar los Pokémon fuera, tío Es algo que hicieron en los remakes de oro y plata Y no sé por qué no lo han mantenido Está chulísimo A lo mejor consume mucho recurso Y no... Y hacerlos a buena calidad Es complicado Pero había ya sprites de todos los Pokémon moviéndose Entonces si había de todos Yo creo que a lo mejor lo intentaron Y luego dijeron Mira, no, no renta No merece la pena Pero me molaría Al fin y al cabo es mi deber como entrenador Cumplir sus deseos de victoria Y para ti, Charlie Un pequeño regalo Aquí tienes un elixir máximo Vale, gracias Cuando ambos completemos el récord insular Nos echaremos un combate en toda regla Para lograr la victoria es necesario Que los entrenadores de sus Pokémon Estén en perfecta sintonía Y no parar esto de conseguirlo Liam Aquí estás Hola de nuevo, Charlie Veo que has reunido un nutrido número de cristales Z Se diría que brillas con luz propia Y en la vida es importante conservar ese brillo ¿Sabes? Mi madre era actriz Y se ha subido a los escenarios de medio mundo Y yo la he acompañado en sus viajes desde que era un niño Recuerdo que siempre se dejaba la piel en el escenario Cuando la vi a actuar Metida totalmente en su papel Me parecía lo más hermoso del mundo Casi como un ser de luz Eso fue lo que me hizo darme cuenta Lo importante que es entregarse en cuerpo y alma a lo que uno hace El brillo de los cristales Z Y el relucir de las gondisignias no es una casualidad Mi deber como capitán es sacar a relucir el propio El brillo El propio brillo de entregadores como tú Pero no nos distrigamos Has venido para superar la prueba de rica, ¿verdad? Muy bien, será mi cuestión de comprar hasta qué punto Has mejorado ¿Empezamos? En realidad para mí también será una prueba Con la de comprar la eficacia de mis estrategias A ver, en realidad Está guay que la prueba Sea Pelear contra todos los capitanes y tal Pero a lo mejor me parece un poco cutre, ¿no? Como porque Que tu prueba dependa de otros En plan Ah, pues gáname a mí Y bueno, luego a los demás Que si no me aburro O sea, si no Un gumsos También me sacará el ratiquita Lola Y quizás al No sé Intimidación Y No tengo demolición Pensaba que tenía demolición Estoy Retrasado Pues nada, cabeza de hierro Somos más rápidos Golpe crítico además Hiper colmillo Evitamos el ataque Así de a gusto, tío Así de a gusto Así de a gusto El gumsos cae Le quité demolición Por Carantoña Me acuerdo ahora, ¿sabes? Pues nada Esmirgol Vamos a sacar a Kayn Así lo vemos en acción Y vemos el pedazo de troncho de araña Yes ¡Qué bichaco, chaval! Me encanta esto, tío Me flipa Me mola muchísimo Y mira que el Araquén y Saini También está chulo Pero me mola más el troncho grande En cambio El Salad de Sken Saini Me parece precioso Velocidad extrema Chupa vidas Me curo toda la vida Y te reviento ¡Qué bichaco! Kayn Te quiero Guapo Y Raticate de Alola ¡No! ¡Komala! Completamente Inesperado eso Letargo perenne de Komala Mazazo Lo que me ha quitado, chaval A ver, lo mato Sí, lo voy a matar casi Bueno, entre la campana concha del chupavidas Nos curamos bastante Y eso Yo te la he dañado a Bia ¿Qué tenía? ¿Qué tenía Speedy? No me acuerdo que tenía Speedy No me acuerdo que tenía Speedy Ultra cabeza al 49 Ultra cabeza quiere aprender defensa férrea Me gusta más que carga La verdad Aunque debería llevar Disparo de Mora No creo Disparo de Mora hubiera sido No, no iba a decir Hubiera sido bueno contra Necrozma Pero no Porque lo mató de una Tenía también un Moveset Que vaya broma El Moveset del Necrozma ¿Eres un entrenador? O debería decir Si es un equipo todavía más interesante que antes Toma este pétalo naranja Siempre he pensado que yo debería Entregar el pétalo rosa Que al juego con mi pelo Pero, en fin Has obtenido el pétalo naranja Con este ya tienes dos pétalos Pero no te diré lo que pasará Cuando hayas reunido los siete Eso lo que debes averiguar por ti mismo Que lo vamos a averiguar En el próximo vídeo Por cierto, sé que Tilo Ha estado entrenando en la senda Mahalo Y que también ha mejorado mucho Dime ¿Quieres que te acompañe hasta donde está El siguiente capitán? Marchando entonces a la jungla umbría Oye, oye, oye Esto, así, sí La jungla umbría Me viene a la memoria El recuerdo de ese menú especial Espero que tengas un estómago A prueba de bombas, Charlie Ah, pues si se te llevan de la mano Así, sí Así, sí, hombre Vale, pues chavales Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!